La revista 17 nace como una publicación científica, con la clara idea de crear un sitio de encuentro y diálogo para hacer realidad la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Cada número de la revista está dedicado monográficamente a un tema central y transversal de la Agenda 2030 hasta convertir a ese número en un documento que tiene una cierta cualidad de ser documento de referencia en el tema al que está dedicado. Hemos trabajado y abordado diferentes temáticas como lo son la renta básica y el fin de la pobreza, las alianzas multiactores, las plataformas de innovación para abordar problemas complejos, finanzas sostenibles, la revolución digital y su vínculo con la ética, los impactos de la COVID más allá de la salud y la contribución de los ODS a la salud global. Este monográfico de la revista 17, el octavo, gira en torno a la necesidad de un nuevo contrato social. A lo largo de los diferentes artículos podemos encontrar las claves para renovarlo en los países desarrollados o hacerlo posible en los países con menos desarrollo político, con menos desarrollo social y económico. ¿Y quién participa en este octavo monográfico? Investigadores, politólogos, expertos en economía, en educación, acción social, territorio... Todas las voces acreditadas caben en la revista 17. La socioeconomía circular, las buenas prácticas en la implementación de energías renovables, la necesidad de una transición educativa o el síndrome de la impostora son algunos de los contenidos que se abordan en este octavo monográfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!